Ajá. Ah, ¿dónde es? Espérate. Ah, aquí hay. Posso verte. Ah, aquí hay. ¿Dónde hay un jump que yo pueda coger para despegar las lumbas del piso? No. 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 No, no. No, no. No. Creo que tenemos que irnos a 1440 en la zona Y el GPS está malo, está peor que Juanita Ay, bendito Como tú, por ahí, Juan? No sé por dónde ir, estoy acá arriba pillado ¿Por aquí? Ay, otra vez, bendito Pero, ¿qué es esta? Ni siquiera sé dónde hay un sitio para llegar al comando del piso ¿Hasta dónde? ¿Qué es esta rampa? ¿Qué es esta rampa? ¿Qué es esta rampa? ¡Ah, sí! ¡No fuimos los dos! ¡No fuimos los dos! ¡Ah! 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 como no te choque con este carro si puedo hacer el dedo i'm stuck where are you going oh my you have to i wonder why nah it's not they do this all the time this is invisible i'm going to shoot and what he said can you pass it i'm going to shoot i'm going to shoot yeah yes the door was open oh no oh 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 someone did it right at the time you're authorized to take this driver out ah so fast with this car i can do it and i'm doing it i 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 es un botón en un es un es un es un es un es un es un 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que estamos en nuestro camino aquí, chicos. ¡Hemos perdido! Ese suspecto nos ha perdido en la Universidad Central. ¡No, no, no! Estoy casi escapando, no, no, si. Ya, ya, ya. Esto es acabó. Este es over, ya, ya. ¡Los cerramos! ¡Suscríbete al canal! I don't think we've got much more left than it Suspect is all over the place out here The chase for that 2440 is back off Now he's in the air and on the feet, control More units winging their way to you immediately I feel different with the R8 that I have at least I think I can run the race and you can run Even if you have the players I'm going to run the race Someone's getting chewed out for losing that one Spelling just vanished at Lakeshore quarry Re-engaging the pursuit You now have an eye on the guidance pack Dispense! Don't they won't be able to keep up with them Okay, yeah No you're not sure how it is 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 Un R-35 y un R-34 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 Un R-35 y un R-35 Me fui por el barranco Agu, desde ahorita tengo el tipo este detras mio pero, uhm Aquí hay 10 de Klein Vamos Me mata el del oriente, decepciono Sí si, si, el tipo de atrás la única razón por la que no me pase es por mi top speed porque él está cogiendo esas curvas no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no Sí, aquí, no sé, algo pasa en la curva, que no puedo hacerla, no sé. ¡Ay, ay, ay! Hola, bolián. Hola. ¡Ay, ay! No, aquí hay un montón de pillos, loco. Aquí te chocan por chocarte. No, pero con mi humilde humilde, ¿cómo es que estoy cargando el equipo? Son los mismos de ahorita. Julio y yo con los mismos carros. Ah, yo, ya, el SXXS ya ganó. I have a feeling. Yeah. Ya no, ese no es el que nos había ganado la otra vez. El que nos había ganado era un LaFerrari. No, 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 no. Nos vemos. Ah, me fui, me fui. Ya está bien, hijo. Me fui, me fui. No. No, yo perdí ya con esto. Roll. Este tip, que bueno. Que bueno. Yeah. Él me ha hecho copa y yo irme fuera del truck y irme para el monte. Y él se estrelló contra un carro volviendo al truck. Y me pudo, que le pase por el lado. Normal. Vamos a ver. Ese tip es demasiado pronto. Ya no me di cuenta. Con este carro no hagan Dress tuyo. Ah, great. Los great trains son los carros que son más rápidos. Mejor ya. Me entreguido también. Sí, él se volvió estrella. ¡Gracias! 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 No, si, no le iba a contar, no le iba a contar porque se fue directo para el barranco. Lo pensé, pero si eso pasaba, the race is great. No, he missed the checkpoint. Está bien bien, ahora te estrellé con tu carro. No, yo me estoy poniendo peor. ¿Qué te dije? ¿Que si iba a seguir con qué? Pues será mi carro. No está como más será porque no lo sé. No está como más. Ay, qué bueno. Estoy de amor, pero está ahí. Me acuerdo que en healing empezaban a poner pick-ups como que la gente no me gusta. Estrella la carrera. Por favor, estrellate con algo. Con lo que tú quieras. Sí. Después de que te estrellé, soy feliz. O que te vayas por el barranco, tú decides. No, ya no tengo chance. El tipo me chocó, me estrellé contra el muro y me mató. Literal, me estrelló tan fuerte con el muro que me chocó el carro. No, ya no. Es que en realidad en este juego cuando los carros son ya... A+, S y S+, no es bueno hacer drifts. Porque te quita demasiada velocidad. Desacelerar y hacer un grip turn. Hacer un grip turn porque el grip turn te da el burst boost. Y ese es como quiera. Ese, cuando lo tienes completo, ya llegas a las 100 millas del nuevo. Easy. Descualificado, mira. El nombre. Julio en el banner tiene stay back. Julio, ¿quién se quedó atrás? No, ya no. Ese, ¿es bueno? No, ya no. No. No, ya no. No, ya no. 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 No, no. Esa carrera estaba full y te daba 131.000 Si pero ese es el jugador de 5k No vamos a ganar pero podamos hacer Creo que las carreras son serán asesاطas ibai Usted ha llegado de Ligao Ya Ya, otro 131.000 Voy a tirar la carrera 41k 45 Más gente es más caro, ¿verdad? Ya, mientras más gente hay, más dinero da la carrera Sí, lo que yo llamo un pool Exacto La gente aporta chavos al bucket Mientras más gente, más chavos En 45 5 Si no hay nadie chocando ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? Tengo que comprar mi horn todavía, si no me equivoco Dímelo Dímelo No 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 se vea 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 Yo te veo con las luces de los carros del frente Hayun Hehehe No vamos a ver Aquí está Se vea Y ya se vea Y ya se vea Y ya se vea No se vea No lo cerramos Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡I'm drifting! Yo al final de la carrera me pongo a drift porque si consigo 500 seconds drifting desbloqueo un carro ahí. Y yo no sé qué es, pero parece genial. Además, si ustedes también logran terminar la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y yo no podía coger esta curva de aquí donde estoy, esa curva de ahí a bien yo no la podía coger con un punicex, me comía las casas, le hacía una remodelación a las casas esas de ahí wow ahhh, el desdrif, tengo dos desdrifting... uno me da un camaro y me da un camaro y un mont coleconto... Me parece un Subaru La meta ahí mismo y Javier poco a poco cercándose Esta fue el mejor cloud tal vez P1 Y esto Creo que es de Big O creo que ese cual es Ese es el del random basicamente O sea la madre negro ese telón tambien Cómo estás Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Ahí va Javier Ahí va Javier Javier El te manda a chocarme Javier 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 Otro peaje mas Ay bendito Y tambien el carbon tax tambien El peaje más El peaje más No, 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 no. Wow, wow, aquí está lo dulce, no, dulce Aquí está lo dulce Yeah, right Estoy vaciando ¿Estás grabando? 看到 una guagua de la boca Mira, mira, esa es la que es Mira, ahí meten inmigrantes ahí, mira, en esta La inmigrante La inmigrante, esa, la Esa misma ¡Gracias! Nooo Chaviendas Mierda que perdía el final Chaviendas Estaba ganando chaviendas Chaviendas 38.45 No, no, no Eso no da ni para un Whoppel En estos días En estos días Un Whoppel Es un tacho Mira, hasta ver los verdes en el mapa Yo voy para el garage cuando ya ve esta polteria carro De hecho voy para el garage para aparecer en un garage más cerca Big brain Es más, no, me voy a quedar con el... Con el coso ese por si acaso este pidente No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me voy a usar mini trotar me Oooo No, no, no No, ya tengo un tipo de traje Ya tengo un tipo de traje Ya tengo un tipo de traje Ya no tengo No, no, ya tengo un tipo de traje Ya tengo un tipo de traje Esa es la mano El boy pienso es el A mi me chocó ahorita Pero sé que estaba haciéndome traje Y iba muy rápido Ya tengo un tipo de traje Tengo 3 segundos en traje y así mismo puedo hacer los 9 meses que el cual de acá ¡Suscríbete al canal! 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 Ese fue el policía Ah, ahora es solo policía Take down cause, eso es fácil I'm doing drafting Behind me ¿ 어머? ¿Qué está pasando? ¿ON eso? Esto es el caos El link en unavrológrafo ¿Conectado, si? No No Creating control Tenemos tenemos Fizer Family El policía Ay, con choque El policía ¡Suscríbete al canal! 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 That's it, right? Yep, now we run Corre, Abiel Corre 125,000 Estos son... 4 o 5 carreras They're here to knock this punk off the road Oh man, I don't think we've got much more left in us Don't tell me They're close, I can feel it In pursuit of that 2440 dispatch We're gonna have to move from this pursuit soon Hercule! I think you started assisting me It was a good review We're going to go through the mountain I'm going to go right back to the back Me quedo aquí, apago el carro y espero. Ya he dado este tipo el terminal de perder. C'mon, C'mon, que... ah no, pero ese es a ti. Ah, y ahora me cogieron a mí. Ya bien, todos se pueden dejar, digo gracias. Para guardar los chavos, no tienes que entrar al garaje. Que los dais ya. Impresión del suspec, control. Spikes, drive up ahead, debería parar al suspec. Más unidades en el camino de ti, en el momento. Todas las unidades, tenemos un visual en el perfil Kennedy Test Track. ¿Y este carajo? Este que está ahí arriba. Ah, es el Boyki. Mucho soy Boyki así. ¿Qué hace? El Boyki tiene como tres Rhinos, dos Corvetas, y dos Undercouvern. ¿Qué es ese tipo el carajo? Yo no creo que podamos verlo. ¿Nos vemos? Sí. Eh, Julio, salte de ahí para que le de acepta a la carrera. ¡Sortes a todos y encuentran suspecitos en mis sitios! ¡Vamos a trabajar juntos para llevarlos fuera! ¡Ohhh! ¿Oye la madre de esta coja? ¡Muchas de aquí! Un desecho de la carrera ha sido la carrera en Belmont Lake. ¡Nos vemos la carrera en el cuarto barco! ¡Y ese que hice ahí casi! ¡Muchas de aquí! 3 4 5 6 6 8 7 9 9 10 11 11 12 Él es de LGBTQA+. Ema que yo creo que está en el medio de todo El me mandó un buen clave Ah por ahí viene Gotta be ready a win Ah te quedo atrás de nuevo Un plazo Ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que Julio lo está chocando. No, no estoy chocando. No. No, estoy haciendo el drifting bien. Estoy guiando bien. ¿Qué milagro es este? Ah, no, 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 no. Me cazó, me cazó. Este es que no me quiere cazar por el lado. Jánchez, no me cazó. No, 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 no me cazó el drift bien, no tan viejito, no tan viejito. Si, viene donde ustedes. Si, es venido, hombre. Si, está venido, está venido. Está venido. ¡Se venza de mí! ¡Se venza de mí! Sí, estoy volando. Pero es lo que quería hacer. No soy tranquilo, deje de... El alfomeo ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? Bueno Fue que cogí el turn Y el boost Lo tiré bien mal Hice WING Este es frikin carro alquilado Jajajajaj Es una escorbena Yo no me gustan las corbenas No, no me gustan mucho Tenemos que chocarlo Es una misión Que los alcanza y los gano Yo no se que se caco de eso El epic van de los mocos Buah gata En serio Buah gata En serio Buah gata Y te dice que hay mayar un checkpoint Jajajajajaj Pero mi amigo, Julio. Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao... Y usted que el fallear un check point y usted que se muera por el otro lado de la pista. Ustedes son malos, ¿verdad? No es malo, ese es un estrapecito, ese es el estrapecito. No, hay un tren. We know he has the fastest car, so que no puede pasar a cualquier momento. Exacto, we're just doing what we need to survive. Exacto, to win the prize car, everything for the one. We don't care if he crashes against another car, we don't care if he's still alive. All we care is about the fricking money. What the hell? What the hell? What the hell? The one of this... it's a good one. That little girl of the guys is doing is doing well. AHHHH. I am going to be strained with them. Ah, crazy. They are strained with me. I did it. Ah, but the guy is strained well. What the hell is going on. Tronco Ustedes son tan perros No soy gay, soy un macho completo ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? ¿Qué es eso? ¿Dónde está con eso? ¿El hijo de este carro también? ¿Cuál es la risa? ¿He hizo? ¿Sí, ¿he hizo? ¿He hizo? ¿He got the message? ¿He got the message? ¿He got the message? No, el... El del taxi, no, no, no Ay, gracias Ay, me... Me llevé... ...cosa más... ...che fue más fácil, mira Muy bien i lost control of the car y eso me preocupa porque tú tú también adelante esa no creo que eso sea problema para ti me encanta como el tipo comprendió mi mensaje i missed the checkpoint por poco la guaguita de los dulces de nuevo por poco la guaguita de los dulces te lleva esos secuestradores son ten cuidado la guaguita de los dulces la corbeta esta me encanta como hace el vif ese es el único bueno no es nada los otros y a ver el vif este es un poco mas los vif por lo menos lo puede hacer el vif el vif es un ciclo de la cintura el vif 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 Ahora es cuando me mando un mensaje El barbú de LGBTQ community Debe estar bien prendido porque está un poco 49,000 bucks ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa que viene aquí yendo con las que cargaste? ¿Eh? ¿O es la risa? Por otro lado, poner más tiene. ¡Nah! ¡Tómate! Hay un lado bien. Gracias. No es un aventador, pero nada, nada. El color tipo violeta de eso está lindo. ¡Cabro! ¡No está el puntero! ¡Ah! No me he salido. ¡Hang! ¡Ay! Estamos ahora, cierro los ojos y me... ...y me estrello. ¡Ay! Me fui por el monte. Está bien, todo bien. ¡Ay! 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 ¿Me sacó? En serio, me sacaste. este corner lo tengo que coger mas lento por que no hay en este no, en este yo la cojo completa y ya al final del resto tengo full bird y ya al final del resto es el que hicimos ahorita verdad no es la flecha es el indio 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 el carro viene mas rapido que el mio asi que el mio tiene mas aceleracion ahi la curva esta de la curva de las casas no 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 lo estuve cerca no 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 okay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!